Música Puede ser en tu vereda Que haya en los ojos no hay para caminar Puede ser en tu vereda Que haya en los ojos no hay para caminar Y así nada, donde acaba el mar Música Puede ser en tu vereda Que haya en los ojos no hay para caminar Música 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 Música